Música La verdad es que venir aquí otra vez es como volver un poco a encontrarme con una gente, por lo que me he sentido siempre muy querida. Música Argentina fue además el primer país en el que se escuchó mi música en el año 73, cantidad de años, ¿no? 73 y el primer disco, que fue Celos de mi guitarra, fue número uno en Argentina, el primer país del mundo, incluso antes que en España, ¿no? Así que por muchas razones este país es muy especial para mí y me siento un poco como mía, ¿no? Música Y la pondré en un sitio muy especial junto a todos mis discos y a mis premios y en un sitio muy especial digo, junto a aquel pequeño disco de microfón argentina de aquella época, de Celos de mi guitarra, que es el disco de todos los que tengo, el más querido, esto estará al lado de aquella época. Música Eres apaginado en soberanía Y me pregunto si estás soberano O la necesidad de comunicación Porque promocas tal situación Y yo, la verdad es que en esta gira, en algunos sitios, en algunos momentos, hago un poco un homenaje también a los cantantes que han grabado canciones mías, entre ellos Rafael como otros, ¿no? Una canción que hace tiempo escribí, y que se convirtió como en una cruz que tuve que llevar siempre, y que estrellaba más en el calendario del lugar, para cantarla hoy, para vosotros. Música 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 Música